Hola, hoy os vamos a mostrar uno de los edificios destruidos de Scenorama, de su gama histórica para 15 milímetros. Como podéis ver en la caja, se ve como este primer edificio destruido, es un edificio con tres plantas, y nos indica que es para 15 milímetros. En la parte de atrás tenemos exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Vamos a abrir la caja, y vamos a ver qué podemos encontrar. Bueno, pues aquí tenemos, nos encontramos con cuatro paredes, dos pequeños elementos de escenografía, un suelo, y la base. Comenzaremos pues por la base mismo. Aquí es donde montaremos el edificio. Estas bases suelen ser casi todas iguales en Scenorama, y podemos ver por un lado una pequeña alcantarilla, y por otro lado, o sea, un registro, y por otro lado la tapadera de una alcantarilla. Toda la peana está texturizada, y la verdad que pintarla es muy fácil, porque si veis tiene muchísimo detalle, y quedará bastante bien. Pues pues sobre esta base, montaríamos el edificio. Todas las paredes del edificio son distintas, por lo tanto aquí tenemos uno de los frontales, con, en este caso sí hay una puerta, una placa, y la parte de arriba, que es de piedra, y aparece ya más derruida. Este sería uno de los frontales. El otro frontal, como veis, ya es distinto, la puerta no está, está destruida. Y acá ya aparece también la parte de arriba más derruida, con ventanas ya también derruidas, totalmente. ¿De acuerdo? Y los dos laterales. Uno de los laterales, pues, en el que podemos ver también una puerta, las ventanas de los niveles superiores. Y el otro de los laterales, un poco más corto. El montaje de este edificio, pues, es bastante sencillo. Aquí podríamos hacer, pues, como vemos, encajar esto aquí, el otro lateral y el otro frontal. Y tendríamos, pues, nuestro edificio completo derruido. Como siempre, en este programa tenemos las guías. O sea, si os fijáis, aquí hay una cánula y aquí una guía que hace que encajar las piezas sea muy fácil. ¿De acuerdo? También lo que le dará un poco más de fuerza en la unión. Esta es la forma en la que nos presentan el montaje de esta pieza. pero vosotros podéis incluso hacerlo por partes y podríais montar una esquina y otra esquina y hacer dos pequeños edificios en lugar de uno. Sería otra opción bastante buena para ampliar vuestra escenografía de Segunda Guerra Mundial. Además, como hemos visto antes, tenemos también un suelo, un entresuelo, que, pues, podríamos pegar donde más nos interesase. siempre el nivel de bajo porque ya los niveles superiores como veis no quedaría muy bien en el nivel inferior en la primera planta. Vamos a montarla completamente para que lo veáis el resultado. Aquí parece ser que se quiere resistir pues nada. También os recuerdo que hay dos pequeños elementos de escenografía que podéis colocar en la peana o si utilizáis la forma económica pues fijaros que también sería otra opción de colocarlos por aquí. Bueno, pues con eso os dejamos. Aquí hemos visto el edificio destruido número uno de escenorama y dos posibilidades para montarlo. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!